No me podes... Vos sos mujer y me estás diciendo en serio... No, repetímelo, por favor. Que se cuiden, que se pongan un forro. Que cierren las piernas y que se la... Estás en contra de la aprobación de la... No te la puedo creer. Exactamente. Yo no... Bueno, la cuestión es que me cagué de frío, sabía igual que iba a salir aprobada. Sospechaba por algunas cuestiones y deseaba que salga aprobada. Yo pienso diferente de lo que vos manifestaste. Te respeto la opinión, pero pienso... Yo sí lo respeto, pero todo eso que hicieron ahí en Congreso. Y más, la asquerosidad que hicieron, sinceramente, tenero. Bueno, me parece más complejo el tema. A mí me parece que hay una cuestión de educación y de salubridad que tiene que ver con una historia del país que es eterna y me parece que había una pelea... Me parece que había una pelea con la cultura hegemónica institucional donde la iglesia se mete... Yo te puedo... Pará, pará, pará. Yo te escuché, Jame, terminá. No seas malo. Jame, terminá que te escucho una hora, si querés. Quiero terminar esto. Como forma institucional, la iglesia culturalmente hace más de 500 años que se mete en esta región de la tierra dentro de la cabeza de todas las pobladoras mujeres y varones. A mí me parece que es tu cuerpo, no puede estar metido a una institución que no tiene un servicio social al respecto de tu vida que sea legítimo porque ya tiene un dogma previo, anterior a tu formación. Digamos, vos no votás que gobierne el Papa el país. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, que se separe la iglesia como dogma y cualquier religión, no solamente la iglesia, de lo que vos hagas con tu cuerpo es primordial. A mí me parece que se votaba sobre la libertad de las mujeres de sacarse de encima, un precepto dogmático que resultaba obligatorio, dentro de muchas cosas más que se votaban. Me parece que se votaba por un derecho legítimo en un territorio puntual con problemas reales que afectan a una mayoría de mujeres pobres. O sea, no resumirlo a que cierren las piranetas. Lo que dijiste me pareció horrible y más viniendo de una mujer. No, o sea... Sí, yo a eso, a ver, a lo de la iglesia, te lo entiendo, a lo de la iglesia a mí no me pongo un pelo porque ni me interesa lo que dijeron todos y se me encantaban y... No me van y me viene la opinión de la iglesia, porque no me interesa. Pero sí, es verdad, porque salen en pedo, abren las gambas en una esquina, quedan premiadas y después... Si te gusta, saliste de valerra en pedo, tenés 15 años, salí de jodas porque tu papá te dejan, abrí las gambas, quedás embarazada, no te aguantatelas. No, pero no, me parece que no... Me parece una mirada un poco... Que me digas una violación... Me parece una mirada un poco cruel. Que me digas por una mujer que está viviendo en la calle, te lo hace... Pero tenés miles de situaciones, tenés miles de situaciones donde podés quedar embarazada y no desear el embarazo. ¿Para qué están las pastillas? ¿Para qué están los preservativos? Pero por eso legalizar el aborto por pastillas también, es una cuestión de legalizar un montón de atenciones médicas y de cuestión... Pero eso no, todo mal, lo que pasa es que... Sí, está bien, pero la piba pobre no puede pagarse un montón de cosas que, o sea, me parecen... Por eso te estoy diciendo, hay que ver la situación de cada uno. Bueno, la cuestión es que yo desarrollé una estrategia que me pareció interesante y supuse que me iba a salir bien y me salió bien. Al final se aprobó, hacía ironías ambiguas donde parecía que... No, porque vino una... En un momento vino una monja que estaba acompañada de un militar donde yo estaba trabajando vendiendo libros. No podés creer las cosas que decía. Y me empezó a decir, es un asesinato y qué sé yo. Le digo, mire, irónicamente, se lo digo para darle cuerda a ver qué dice. No es solamente un asesinato, puede ser un triple crimen. Mire si son trillizos. Que le va a conmutar la... No, pero es que vos lo tomás en serio. Yo me estoy cargando... Estoy burlándome de la monja. Vos lo tomás... No, es que yo ni a la monja ni a los curas le tengo confianza. Porque, puede ser, la confianza no la podés tener a nadie. Después en la discusión le digo, es como el cáncer. Es una célula viva, hay que dejarla vivir aunque te mate. Ahí ya, el primer chiste que no lo tomó como chiste le gustó, el segundo no le gustó. Y el milico que estaba al lado de la monja me miraba con una gana de comerme crudo. Pero, no están ni siquiera abiertos a la discusión, te digo. O sea, ni siquiera... O sea, la iglesia quiere que haga lo que ellos quieren. Ni siquiera les caen bien. Lo que te trato de decir es que ni siquiera se atreven a ser humoradas hacia un lado o hacia el otro. Porque ni siquiera se pueden relajar en una discusión porque tienen una estructura fija, condicionada. Eso, cuando vos... A ver, hay temas que son muy serios. Precisamente porque son muy serios. Si tus argumentos son reales, los sentís visceralmente tus argumentos, los sentís en el alma. Pero los pensaste, sos una persona centrada, no es que es un fanatismo futbolístico. Podés reírte de vos misma, del otro y de un montón de cosas. Cuando ni siquiera podés reírte o entender la humorada dentro de un marco de discusión, de debate. Vos estás sacando todo el marco dialéctico y lo ponés en el marco metafísico, o sea, hacia blanco o negro. Extremista total. Y se pierde el lenguaje de los argumentos en favor de un lenguaje visceral. Si el lenguaje visceral lo vamos a aceptar, entonces lo primero que tenemos que aceptar es que no hay nada más visceral que las que portan el embarazo. Una monja no puede opinar al respecto si nunca va a estar embarazada una monja. ¡Suscríbete al canal!